cancion hoy por fin tonalidad la mayor iniciamos en primera octava 18 16 14 15 con un rasgador nos quedamos en primera octava marcamos y lo cerramos en 3ª octava marcamos 3ª octava marcamos nuevamente ya en 2ª octava 3ª octava ahora 2ª y los bajos y 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 Segunda parte Llamado Lo vamos a hacer en unas cestas 8, 9, 10 y 11 Entonces Ahora, trisillos Ahora doblamos los dos golpes con el pulgar Con los mismos trisillos Cerramos en primera octava Ahora en segunda Ahora segunda octava Rasgamos Ahora en cestas Vamos a hacer una escala 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hasta la número 10 Dos, doblamos la cesta En la cuerda número 5 Ahora Tricillos Y cerramos En primera octava Un rasgado Ahora Segunda octava Abrimos Con un rasgado Con bajo Entonces Re, do, si, la Con un rasgado Gracias por ver el video.